Buen día jóvenes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Este día, el cual toca la primera sesión de la semana que comprende del 27 al 1 de octubre de este 2021. Del 27 de septiembre al 1 de octubre de este 2021. Y el tema a continuar en esta segunda unidad es el de oración y párrafo. En donde describiremos de manera muy general la oración, sin concentrarnos mucho en sus partes, como sujeto y predicado, que de eso hablaremos ya el próximo semestre. Y párrafo, como resultado de la combinación de las oraciones. Empezamos con la oración. La oración es la unidad mínima de comunicación con pleno significado, es decir, un conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica, que nos expresa una idea completa. La oración se clasifica por la actitud del hablante y por la estructura sintáctica. La actitud del hablante hace referencia a que si la oración es una oración enunciativa, que son aquellas que comunican hechos, o una oración interrogativa, que es aquella que solicita información, que pregunta, o si es una oración exclamativa, que es donde se expresan emociones o sorpresas. También pueden ser oraciones exhortativas, que son aquellas donde exhortan o se dan órdenes. Y ahora la estructura sintáctica hace referencia a la presencia o no de ciertos elementos en la oración, como el sujeto o el predicado. Esto quiere decir que puede ser expreso o implícito. Expreso es que el sujeto o cualquier otro elemento está presente. Implícito es que el sujeto no está presente o no está indicado. Ahora tenemos oración simple y oración compuesta. La oración simple está constituida por un solo sujeto y un solo predicado. Es decir, tiene un solo verbo, como por ejemplo, ella juega con su amiga. Ella, un solo sujeto, juega, un solo predicado. Con su amiga ya sería un objeto indirecto. Por el contrario, la oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples. Por lo tanto, poseen más de un verbo y más de un sujeto. Por ejemplo, Tú mandas y yo obedezco. Tú y yo son sujetos. Mandas y obedezco son dos verbos. Ahora empecemos con el párrafo. El párrafo es la unidad mínima de un texto y está compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea general. Ahora los párrafos hay que mencionar que tienen características. ¿Cuáles son estas? Inician con un pequeño espacio denominado sangría. Inician con una letra mayúscula al principio. Están formados por una o más oraciones y se emplea el punto y aparte para marcar su final. Hay que mencionar que existen párrafos narrativos, los cuales consisten en narrar o exponer hechos de forma cronológica. Tenemos novelas, crónicas, cuentos, textos, periodísticos, etc. También existen los párrafos argumentativos, en donde el autor o autores expresan sus opiniones o argumentos con el fin de convencer. Tenemos los párrafos expositivos, en donde se tiene una amplia narración detallada sobre ciertos temas. También tenemos párrafos aclarativos, en donde se aclaran ciertos puntos de un texto, como pueden ser los prólogos o los epílogos. También tenemos los párrafos de diálogos, en donde se desarrollan conversaciones o diálogos de personajes hablantes, novelas, cuentos. Y los párrafos de enumeración, en donde se establece la enumeración o exposición de varios sucesos, ideas, conceptos, así como características, pasos, entre otros. Este es el signo tipográfico del párrafo, y nos sirve en Word para separar párrafos sin tener que utilizar espacios. Muy bien, hemos visto de una forma muy general el tema. ¿Qué tienen que hacer ustedes? En una cuartilla de mano, por favor, realizan un escrito resumen referente al tema, oración y párrafo. Y una vez que lo hayan terminado, le toman una captura y lo suben, por favor, a la plataforma, para que pueda revisarlo. Si existiera alguna duda, les suplico que se comuniquen con un servidor. Con mucho gusto les atiendo. Quedan sus órdenes para cualquier aclaración. Su profe les aprecia. El Campo. Pásen un excelente día.